La Brabata, avenida Calchaquí 2303, su teléfono, 4280-0714, La Brabata. Gentilmes, esta, Rosalía Mato, te brinda seriedad, experiencia y el mejor precio en alquileres. No dejes de consultar, adres de la casa a Rosalía Mato, operaciones inmobiliarias, avenida 12 de octubre 2960, a una cuadra de Calchaquí, Rosalía Mato, teléfono, 4280-5201, 4280-5201. Se va llamando después a la otra, y en caso de que todavía no se va a poner en el mundo, en caso de que todavía no se va a poner en el mundo, llamanos al 15 54 28 60 52, radio 574 asterisco 86 98. Seguridad, puntualidad, responsabilidad de Paratletino, transporte López, el transporte número uno de la zona sur. Nave Motors, Chapa Azucas y medio, 0,5201, avenida Incózito de Igoyen, 277, su teléfono, 4224-6128, podes consultar en nuestras sucursales, avenida Calchaquí, 2705, ya hablé con él, ya estamos agregados, ahora bien, ahora tengo que pedir, esta semana que viene, yo lo llamo para que me diga, a ver que cabina, viste, si me deja la misma, me cambio para ver si puedo pedir una línea fija para no andar pidiendo transitorias, viste por lo menos por ahí en el primer partido tenemos una transitoria pero ya después tenemos una fija inclusive sale más barato y todo igual te salen por partido 22 pesos pero por ahí te cobran una fija 35 por mes y a veces te pijotean los equipos no te quieren poner porque saben que te cobran todos los partidos boxeo, los equipos de alto rendimiento 4-2-20, 13-32 o 15-6, 2-31, 48-82 arti riquísimo los mejores helados arteserales en la zona sur elaboración propia organización de eventos también calle 8-95, número 43-42 solano, pedidos al 4-2-12, 16-94 arti, riquísimo también metigrass, artículo de limpieza cosmética, perfumería por mayor y menor, Belgrano 3-7, Bernal y sucursales en el interior y en el conurbano bonaerense 4-2-5-2-6-0-1-1 betigrass, www.betigrass.com.ar y Zona Fit, el mejor gimnasio de la zona sur y Politería 560, primer piso Quilmes Centro frente a la estación boxeo, musculación y 20 actividades más, por supuesto saludables, 4-2-5-7-09-4-8 y del biógrafo, pizza, minutas, café el mejor boxeo por TV avenida San Juan, 1900, esquina Combate de los Pozos capital federal, delivery 4-304-75-28 o 4-304-5-2-0-4 también es Club Quilmes Oeste desde 1937 junto a voz con muchas actividades, saludables fútbol, ténis, boxeo, gimnasia con aparatos coleta climatizada y tantas cosas más avenida Vicente López 235, Gilmes Oeste asociate al 4253-2150 y también joyas Joaquín más de 20 años en el corazón de Solano brindándote calidad y precio relojes, arajas, anillos avenida 844, número 2556 el teléfono 42712808 joyas grupo Gaona, espacio hogar grandes marcas, pequeñas cuotas 6 y 12 meses sin interés conseguidas en Cardosa Bernal, avenida Los Quilmes 960 el teléfono 4259-4172 y en Florencio Varela avenida Perón 9805 el teléfono 4274-6714 ONG Asociación Argentina de Boxero dirigida por Alfredo Insaurralde DT y promotor licencia FAB organización de veladas en Capital Federal Irán, Buenos Aires alquiler de RIN 1534-46-8010 la mejor propuesta para almorzar o cenar en Quilmes está en Del Río Restarán excelente cocina como lo hacíamos una otra vez esta buena por ejemplo en la apertura todas las semanas disfrutada de las buenas comidas a orilla del río grupo Gaona inmobiliar a Matos sin la dirección cuando va a entrar en el partido perfecto como lo dice la primera vez al principio del final 4 224-45-31 4 224-45-31 18-29 minutos 13-9 la temperatura acá en la ciudad de Quilmes también se está haciendo de noche rapidito se viene el invierno empezamos a padecer el frío y la noche y eso que el más viejo soy yo usted siempre me dice no, no, pero me te guste andar en moto ya lo sé no, no, pero yo estuve jodido estuve enfermo dos semanas me tengo que cuidar está muy bien porque usted sabe que la noche a mí no me gusta para otro dale, dale, dale andá con las noticias salí dejamos vender humo bien una noticia importante vamos a hablar del chino Maidana que ya empezó a calentar la revancha del año se empezó a calentar el tema de la promoción de lo que va a ser la nueva pelea entre el chino estamos hablando del chino Maidana frente a Floyd Maward que ya está totalmente confirmada y el campeón empezó a fanfarroneando y cargó mucho al argentino y le pegó donde sabía que el argentino se iba a calentar y que dijo bueno, que al chino le va a pasar lo mismo que Alemania y Argentina sí así que bueno el chino saltó también y le dijo bueno, se apostó también con el tema de la bolsa dijo, si me ganás te doy mi bolsa claro, exactamente y el chino le volvió a responder obviamente le dijo dejame poner los guantes los que no me dejaste poner los mexicanos y vamos ahí sí te hago la apuesta y Juanbo lo que vos quieras yo te apuesto lo que vos quieras dejame poner los guantes que yo quiera no se la achicó esas chicañedas están buenas están buenas y bueno ya empieza la promoción por Estados Unidos varias ciudades así que va a estar muy lindo esta previa creo que se va a calentar más que la otra sí sí, seguro porque el chino se dio cuenta que bueno que no estuvo tan lejos digamos que no era tan cuco supuestamente Femme Weather también lo chicañó diciendo que bueno no sabe no sabe si va a pelear con un boxeador o con un con un por todas las patadas los codazos si es un peleador de artes marciales así que está linda se empezó a calentar de esta forma que me gusta mucho está linda pero ahora Biber dejemos todos esos rudos por ahí que se andan diciendo varias cosas y vamos a hablar con una gata ¿verdad Rodrigo? con una gata pampeana que a la que ya tuvimos el gusto de que nos recibiera días atrás en Santa Rosa Natal con su marido el Pocho Rieta y bueno la semana pasada hablamos con Erika Farías una ex campeona del mundo que quería volver a hacerlo que no tenía fecha hoy vamos a hablar con otra que no lo tiene ninguno de sus títulos pero que ahora ya sí tiene fecha y va a querer reconquistar o ganar un título de otra sesión ¿estás por ahí querida Mónica Gata Costa? ¿qué tal? buenas tardes chicos a ustedes a la audiencia y la verdad que muy contenta de este llamado bueno muchas gracias Gata bueno querida vamos directamente al grano tenés fecha para ya como nos había dicho en su momento bueno que no te retirabas que ibas a buscar nuevamente algún título decinos fecha lugar y rival con quien te vas a enfrentar tratando de reconquitar un título mundial voy el 29 de agosto frente a Marisa Núñez ajá título de la CID vacante y la CID creo que estamos haciendo la relativa de que sea aquí en La Pampa y si no bueno esperar a ver qué dice el señor Rivero donde podría ser la pelea bien en principio estaba pautado para el 30 Mónica vos ya nos confirmás que es el 21 el viernes 29 sí el viernes 29 entonces eso me hace correr bueno algo interno me hace correr un día entonces por ahí Narváez va al 30 y no el 6 seguramente porque primero íbamos como que íbamos el sábado después la semana pasada que era el 29 bueno bueno querida Gata contanos cómo estás desde que el momento te vimos el otro mes cómo volviste cómo volviste bien a su entrenamiento cómo estás entrenando con quién cómo viene el asunto la verdad que estoy muy contenta para mí es un desafío muy grande ya que después de haber peleado con Ana como hablo siempre con el técnico de no de no devaluar a nadie de no tomamos la confianza de estar peleando con nadie sabemos que esta chica viene a ganar el título sudamericano creo que es debemos tener cuidado estamos trabajando con Walter Cruche quien es muy inteligente así que nosotros trabajando en el gimnasio a la mañana lo que es la parte de pileta y preparación física con el chino Weygan con Cérez Weygan el chino es integrante también de lo que es el seleccionado en la atracción de la Argentina así que estamos bien cuidados físicamente y a la tarde lo que más o menos a las 2 de la tarde hoy en día estoy trabajando en esa hora con Roberto Arreta el manopleo trabajando no con muchos sparring pero por el momento más que nada la manopleada y el trabajo de manos y de bolsas bien que es lo que pudiste ver de tu rival digamos un rival que mete las manos fuertes que va al frente también pero bueno que es lo que pudiste ver de ella y como crees que podes ganarle yo no estuve mirando nada sé que Pocho estuvo mirando estuvo mirándola observándola yo por ahí comento o hago acotaciones con él con respecto a la última pelea que tuvimos y la sorpresa que nos llevamos sabemos que nos llevamos en las mejores condiciones no por la parte física porque la parte física estábamos bien pero quizás nos jugó en contra un tema de confianza como te conté en el momento y bueno estar más atentos más cuidadosos y quizás con ese condimento que he vuelto a tener el de querer volver a tener un cinturón una faja en mi cinturón y las ganas de querer ir por un triunfo y ni hablar si se hace acá a la pampa pero como siempre digo yo quiero un fallo justo quiero como lo demostré en la última pelea no me gusta que me regalen nada así que sea acá o sea donde sea que sea justo el fallo bien ¿qué tal Mónica? Raúl Weber te habla ¿cómo te va? ¿qué tal Raúl? ¿cómo te va? a ver quiero que le cuentes a la gente que nos cuentes a nosotros cómo es tu vida al lado de un boxeador ¿no? con quien conviviste hace tantos años ¿cómo llevas esta vida? porque no sería una vida totalmente normal ¿no? porque lo tenés en tu casa lo tenés arriba el ritmo no te lo podés sacar de encima no, no hoy hablábamos de gimnasio que no me puedo tomar con el técnico porque no puedo correr mira en realidad hoy por hoy me doy gracias a Dios que Pocho se ha sacado la camiseta de boxeador y se ha puesto el equipo entero de técnico si bien se pone en estos días más que nada he estado recordando desde que le subieron la pelea con Escobedo que fuiste vos Quique claro claro subimos la chica los redes él estuvo recordando la de Víctor Ortiz subió la de Ferreira también claro y eso le provoca una adrenalina importante y recuerdos importantes la gente todavía que lo halaga en su manera de boxear siempre fue un boxeador muy inteligente al contrario yo creo que somos dos polos opuestos como yo siempre conté él es muy técnico muy pensante y yo soy una calentona claro pero los polos se atraen gata así que está bien yo soy gracia que por ahí en el gimnasio discutimos y soy me enfrento mucho a él que en este tramo después de haber perdido el título aprendí a quedarme callada un poco y como decía a bajar los decibeles a escucharlo un poco más no sé si voy a poder cambiar el hecho de ser de una peleadora a ser una boxeadora él lo está intentando muchísimo eso pero por lo menos yo lo escucho y he aprendido a separar lo que es el gimnasio de la casa en la casa eso es lo que ahí me iba a meter yo en la casa mandás vos exactamente justita justita iba para ese lado claro Mónica crees que te quedan qué sueños te quedan por cumplir qué sueños me quedan por cumplir ya que sé yo realmente es habido quizás como dije lo único que me queda por salir a pelear yo al exterior claro he recorrido Las Vegas he recorrido Sudáfrica Uruguay de la mano de mi esposo estando en un rincón es más te cuento una anécdota el día que venía con Víctor Ortiz estábamos con Maldonado peleando en el rincón si le tiraba la toalla o no claro le quería tirar la toalla que estaba peleando me grabó me grabó lo que explícate vos yo creo que sería fuera a combatir y tener un triunfo pero realmente tengo mi gimnasio tengo a los chicos que están creciendo el año pasado saqué la primer medalla en gomitas de oro la primera vez que se presentaban y todo eso suma suma mucha ternura mucho cariño uno se he tenido chicos viviendo una chica viviendo acá en casa de museo tengo mi familia gracias al museo mi esposo realmente creo que plata sí a cualquiera de mi falta pero el amor y el cariño que tengo y la felicidad que tengo hoy por hoy no la cambiaría por nada por supuesto y aparte bueno también sos muy creyente lo mismo que el pocho también tiene su está o sea tienen un dios digamos son distintos cultos los que profesamos pero con un respeto fundamental muy bueno que lo he sentido en carne propia el día que lo estuve también enfrente es un respeto muy grande porque puede haber nombres de distintos dioses pero el don de gente la buena persona el querer hacer cosas por lo demás bien eso nos une a todo así que eso yo lo valoro mucho y te lo agradezco ¿no es cierto Mónica? y la última en mi caso que me queda vamos a seguir en otro momento por supuesto charlando como siempre si en este tiempo que no tuviste el título desde que lo entregaste se lo prestaste un tiempito a Ana un ratito la idea portera fue mayor que la primera claro exactamente exactamente te reconociste digamos te diste cuenta en quienes eran los amigos de la campeona y aquellos que no o sea se han alejado algunos se han hecho lo distraído otros o como o sentiste el apoyo así pesa no tener el título te pregunto a la pantera Farías bueno más o menos algo también me respondió ¿no? mira a nivel local yo me sigo sintiendo tan campeona como antes la gente el cariño sigue estando el sobrenombre de campeona para todo el mundo sigue siendo igual en el gimnasio el respeto el cariño el que te digan vamos vamos de vuelta vamos de vuelta a Barajay arranca de vuelta la gente de la provincia yo soy empleada provincial acá no ha cambiado para nada sí a nivel nacional quizás no lo digo a nivel periodístico digo a nivel apoyo yo tenía uno de los centros deportivos nacionales y bueno y hoy por hoy lo sigo teniendo a costillas propias a esfuerzo propio y del bolsillo nuestro ¿no? claro claro no está bien también digo que antes era un apoyo que venía del lado de la provincia y hoy lo tenés que poner vos está bien de la nación venía de la nación no de la provincia bueno pero el apoyo que teníamos las campeonas mundiales claro claro exacto exacto que eran uno de los primeros centros deportivos que hubo que vinieron a visitar y todo fue el nuestro acá a la pampa en el cual tenemos muchísimos chicos en el cual tuvimos el primer profesional y como te dije la medalla de Evita y bueno dejar de tener ese apoyo por ahí cuesta un poco ¿no? claro no por eso vamos a dejar de trabajar y seguir luchando claro seguimos estando en la pampa seguimos teniendo muchos chicos a cargo y los que vendrán así que seguiremos trabajando si Dios quiere como diría lo que se soluciona con plata tiene solución a veces tarda más o menos pero importa la pasión y las ganas querida gata ¿no es cierto? bien bien y la última la tiene Raúl para vos ¿hay gata costa para rato? hay gata costa hay gata costa ya no sé si como antes para rato pero estoy estoy más tranquila estoy con esto de querer recuperar un título el de la FIF quisiera recuperar como vos sabés que todos mis títulos el de consejo el que perdí la MB claro y más como mujeres que somos porfiadas creemos por todo ¿no? lo que encima encima hasta qué momento y hasta cuándo claro encima justamente el de consejo te lo quitan en un escritorio me lo quitan en un escritorio claro por una inactividad por un tema que era más o menos parecido a lo que pasó Rebeco por desavenir con el promotor tan así porque a mí me marcan una inactividad de más de seis meses claro hoy por ahí lo promotor tiene mucho más de seis meses claro claro yo creo que es un tema fue un tema de un cambio de promotor más claro como vos sabés exactamente exactamente bueno querida gata un verdadero gusto como siempre por tu atención un abrazo muy grande al pocho a tus hijos y que bueno nos seguiremos estando a tu lado siempre en los triunfos de la derrota y criticándote y diciendo que ganaste cuando creemos que ganaste y que perdiste como decimos siempre me parece bien recibido siempre con respeto uno puede aceptar todo perfecto un fuerte abrazo un abrazo grande igualmente querida bueno hasta luego la gata costa un verdadero gusto poder hablar con ella nos recibió muy bien y todo el mundo sabe que no somos chupamedia la vimos perder con locomotora en su momento y en gancho creo que lo hemos dicho se lo hemos dicho a ella y no se enojo porque bueno nosotros mismos tenemos nuestra opinión pero con respeto creo que y profesionalismo creo que todo todo se puede vamos a la última vamos a la última y venimos con más gracias